La Brujita Tapita vivía en un tapón Que no tenía puerta ni ventana ni balcón La Brujita Tapita vivía en un tapón Con una escobita y un enorme escobillón La Brujita hacía brujerías Abracadabra pata de cabra La Brujita Tapita quería navegar Y en un corcho redondo se lanzó al altamar La Brujita Tapita también quiso volar Y se subió una flecha justito en la mitad Pero el corcho se hundió y la flecha se rompió Abracadabra pata de cabra Push! Pupush! 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 Pupush La brujita hacía brujerías Abracadabra pata de cabra PUSH 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 Cuidado que Tapita apurada se marchó En su nuevo modelo de escoba super sport Pero la brujita se ha olvidado que el motor Funciona con Ata y con Abracadabra No, la brujita hacía brujerías Abracadabra pata de cabra Abracadabra pata de cabra PUM PURUM PUM 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 PUM